Bueno, Antonio, ya se va llegando al final del mercado, ¿qué valoración haces del mismo hasta el día de hoy? ¿Y si espera que haya más incorporación hasta que se cierre? Bueno, hasta ahora contento. Yo creo que tanto el míster como yo estamos contentos con la plantilla que se ha formado. Sí es verdad que queda alguna incorporación y que según las opciones de mercado que tengamos, no creo que vaya a salir nada de la plantilla actual. Que lo que incorporemos sea con la ficha libre que tenemos y algunos sub-23. Pero sí que es verdad que hay que apretar un poco también y que los jugadores tienen que saber dónde estamos porque las exigencias este año van a ser máximas. En el último partido, David Sánchez acusó un poco la frialdad que había habido tanto en el campo, tanto a nivel de afición como en el CEP, que cree que le falta la plantilla y que es necesario recortar. A ver, yo estoy totalmente de acuerdo con las declaraciones del míster. Si es verdad que puedo ir a entender que es el último fin de semana de agosto, antes de empezar la liga, que la afición esté un poco desconectada. Pues bueno, porque al final es verano, la gente con la familia está afuera, eso lo entiendo. La frialdad de la gente que vino, quizá por ser un partido amistoso y como terminó la temporada pasada, pues bueno, lo puedo llegar a entender también. Pero tenemos que ser conscientes de la temporada en la que estamos, del grupo en el que estamos, de la competencia que va a haber. Y los jugadores sobre todo tienen que saber que como no demos 100% en cada partido, es que te gana cualquiera. Lo vimos el otro día en el trofeo, que al final se decidió la tanda de penaltis, era un equipo de una categoría inferior. Y si tú no das el 100%, te complica las cosas cualquiera. Ahora ya por último, este fin de semana debutamos en segunda federación contra el Tepona. Todavía no sabes el estadio, aunque sí el horario. ¿En qué fase, digamos, está este tema? ¿Sabes ya el club o algo más? ¿Y qué esperas de este primer rival? Pues esperando estamos de la federación que nos confirme, que el juez y también si jugamos en Marbella o jugamos en Estepona. Es complicado porque al final son campos totalmente distintos y estamos preparando la semana como que vamos a jugar en césped natural. Si al final nos dicen que cambiamos y volvemos a jugar en el artificial, pues bueno, nos adaptaremos porque son los que mandan. Pero sí es verdad que esto debería estar solucionado ya, debería haber sido más rápido y que ambos equipos, tanto el Estepona como nosotros, preparársemos la semana en el campo donde sepamos que vamos a jugar.